El alcalde de Llanaguara, Angelo Huerta, anunció la adquisición de 10 unidades móviles para realizar diversos trabajos en su distrito. Estos fueron donados y en parte financiados por la municipalidad. Los vehículos son por gestión y, o sea, de los 10 vehículos, la mitad son por gestión y la mitad es por adquisición. Se ha gastado en un proyecto de inversión de 480 mil soles aproximadamente y el resto es donaciones de empresas que nos han donado una compactadora, la Volkswagen, otra empresa nos ha regalado la Floorline, otra empresa nos ha regalado el terreno para el colegio que está valorizado casi en 700 mil dólares. Yo creo que la idea es promover y decirles a todos que tenemos que trabajar juntos por Llanaguara. Así el funcionario señaló que se ha logrado cumplir en un 71% las metas trazadas para el año 2019 en la reconocida Villahermosa. Estamos entregando también una máquina para cortar los árboles, estamos entregando un salón consistorial nuevo estamos entregando el enchapado y el embellecimiento del frontis de la municipalidad para que dé el aspecto armónico, cultural, desillar. Estamos entregando siete canchas de grasa sintética, una en Tambo Cañaguas. Estamos ya terminadas y culminadas. ¿Qué nos falta hacer? El tema de transitividad peatonal, vehicular, la León Velarde, hacer lo que es el dinero de la Avenida Brasil, hacer la piscina que se ha comprometido el doctor Omar hoy día. Entonces esa es la chamba que tenemos, hemos cumplido las metas al 71% y hemos reducido el tema de inseguridad y ya hemos licitado el tema de las cámaras y lo que vendría a ser el cableado de la red para colocar las cámaras. Ya estamos en eso que se va a hacer el próximo año. Sobre la piscina temperada, el alcalde señaló que esta será construida en el complejo de Pampa de Camarones gracias a un convenio con la Municipalidad Provincial de Arequipa. En la piscina ya presentaba el expediente, estos 10 meses hemos trabajado arduamente haciendo el expediente técnico, sacando los permisos de digesa, ya los tenemos y ya la sección de consejo ya creo que se ha comprometido el doctor Omar que lo va a ingresar y nos lo va a aprobar. ¿Cuánto de presupuesto para esto? Más o menos son 3.800.000 soles, aproximadamente. Municipalidad Provincial, junto con ahí. Provincial, y ellos lo van a elaborar íntegramente al 100%. Aunque el alcalde señaló que se han reducido los niveles de inseguridad ciudadana, prefirió no opinar sobre la demolición de las casetas de seguridad construidas en la gestión anterior. Las casetas están evaluadas por los regidores, está ya con la denuncia ante la Fiscalía, ya la pelota está en ellos, ya nosotros no podemos tener más bienes decisiones que esas, pero vamos a seguir trabajando porque en una caseta no te da seguridad, hermano, lo que te da seguridad es un plan, vehículos, handys, cámaras, participación ciudadana, entonces tenemos que hacer todo un plan que lo estamos haciendo. Estas declaraciones las brindó en la ceremonia central por el aniversario número 149 del tradicional distrito de Yanaguara.